En cuanto a funcionalidad, aquí viene una tabla resumen de las distintas funcionalidades de cada una de las pantallas táctiles y del home server. Simplemente sin entrar en detalle de cada una de las cosas quizá me pueda centrar un pelín en las diferencias y es que por ejemplo pues en el caso de home server que no tiene display pues no hay imágenes de fondo para zonas ni modo ahorro, luego veremos qué significan estas cosas. Tiene más entradas 8 configurables de esta forma en lugar de una única entrada analógica de las pantallas táctiles y luego pues ver que tanto la funcionalidad de videoportería y de cámaras IP pues solamente está disponible para los modelos de 7 y de 10 pulgadas que son los de HF2 y HF2L. Y ahora vamos a entrar un poco pues a ver eso que hemos comentado antes de cuál era esa estructura que tiene que pensar el integrador de cómo configurar su proyecto sin entre comillas preocuparse de la parte de la interfaz de usuario. Esa estructura de navegación que se utiliza en el software de configuración lo que se pretende es organizar los distintos dispositivos de una instalación en zonas, páginas y componentes. De forma que una zona pues puede representar una por ejemplo una estancia de una instalación dentro de esa zona hay páginas como son estos enlaces de aquí. Esto por ejemplo es yo desde esta página de menú donde puedo poner planos accedo a una zona. Dentro de esa zona puedo tener distintas páginas y cada una de las páginas puede poner hasta ocho componentes. Donde esos componentes ya sí que representan pues los dispositivos de la instalación como pueden ser pues una lámpara, una persiana, un sensor, un actuador, etcétera. Como he comentado antes se pueden configurar planos para acceder a las distintas zonas pero esto es opcional. Se pueden configurar planos que en el caso de que se configuren son imágenes normales en formato JPG, PNG o GIF con la resolución correspondiente para cada una de las pantallas y en esos planos se definen áreas activas para que me lleven a otros planos o a zonas. En este caso por ejemplo pues simplemente hay una imagen donde se han puesto nombres encima y pulsando, definiendo áreas activas alrededor de esos nombres se acceden a las zonas concretas o en este caso pues en la imagen se han metido estos textos y lo que se hacen es pues áreas activas alrededor de estos textos para acceder a las zonas correspondientes o en este caso directamente en lugar de una imagen de una pues en 3D de la vivienda o una foto pues sencillamente se han utilizado iconografía pues para representar, organizarlo en lugar de por estancia digamos pues se organiza por funcionalidad y entonces pues área activa alrededor de esta imagen y pulsando equipo llevará a una zona donde se engloba por ejemplo pues toda la parte de iluminación de la instalación. Luego cada una como decía antes, todas las, en la página de menú todas las, se pueden configurar planos y de esos planos se definen áreas activas que llevan a zonas. Entonces dentro de esas zonas se pueden, a cada zona se le puede asignar nombre y se le pueden asignar imágenes de fondo, imágenes de fondo con los mismos formatos que los planos. Y cada una de esas zonas pues está compuesta como hemos comentado anteriormente por 8 páginas y cada página puede tener hasta 8 componentes. Aquí tenemos por ejemplo pues un ejemplo donde hay una zona que en este caso pues es la terraza con 3 páginas y en el caso este concreto de esta página pues tiene 6 componentes. Y vemos o se intuye la imagen de fondo que tiene, bueno pues un poco relacionada con la terraza. Y en este caso pues es una zona que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas definidas y en esta página en concreto pues tiene 5 componentes definidos. Las zonas, páginas y componentes se construyen, se especifican en el proyecto, no existen digamos por defecto en el equipo pero hay una página que siempre existe que es la página de inicio, que es esta página que aparece justo al arrancar en el sistema donde se muestra la fecha y la hora y además se puede mostrar una imagen por defecto si se configura o bueno pues simplemente el logotipo de la marca del producto en el caso de que no se configura ninguna página. Luego más adelante veremos para qué es realmente necesario esta página de inicio. Luego está la página de selección de zona que ya la hemos mencionado antes que es, bueno pues una página de, puedo decirlo de alguna forma de menú desde la que se accede a todas las zonas definidas en la instalación. En esta página que puede contener planos o directamente un listado de zonas en el caso de que no se configuren planos que no es obligatorio. Aquí por ejemplo pues hay un plano configurado que como hemos dicho antes pues pues se pueden poner textos encima donde se definen áreas activas, etcétera. O si no se configura ningún plano pues directamente se pueden configurar, aparecen listados todas las zonas que se han definido que se han definido en el proyecto. A tener en cuenta que en todos los sitios la navegación siempre es igual. Hay una barra superior donde aparecen iconos informativos que pueden aportar información sobre errores, alarmas, una llamada entrante en el caso de que haya, de que tenga integración de videoportería, etcétera. Indicación de fecha y hora, aquí vemos la fecha y la hora y además se indica la página o el plano que se está mostrando actualmente. Y luego en la barra inferior es una barra de navegación entre las distintas zonas o páginas y va a depender un poco pues de la página en la que se encuentre y de la propia configuración del proyecto. Por ejemplo, si aquí se ve en este caso, bueno pues la parte, el botón de volver que estará siempre, pero este acceso a cámaras IPs o a videoportería o a seguridad, etcétera, pues dependerá de la propia configuración del propio proyecto. Luego una serie de páginas especiales que tampoco dependen de la configuración concreta y son páginas que siempre están ahí, bueno algunas que sí dependen de la configuración como son las de configuraciones de cámaras, videoporteros, seguridad y promociones horarias y otras que sí que van a estar siempre como son las de ajustes, ajustes que pueden ser ajustes de usuario o ajustes de sistemas. Algunos ajustes de usuario que van a estar siempre como puedan ser configuraciones de red, configuraciones de brillo, de claves, de volúmenes, etcétera, y otras configuraciones que dependen, que sí que dependen del proyecto como son configuraciones de programaciones horarias o de escenas. Bueno, pues aquí en estas transparencias se ve un poco un resumen de estos ajustes que acabo de comentar de usuario donde se definen, en este caso, pues idioma, el zumbador, audio, contraste, etcétera, y estos son pues más de sistema como puedan ser la hora, la fecha, las claves, configuraciones específicas dependiendo de las cámaras, videoporteros que se hayan configurado, etcétera. Y luego, pues, como he comentado anteriormente, en el caso de las pantalas táctiles, pues hay dos interfaces de usuario, que es una es el propio display y otra es el interfaz web, y en el caso de HomeServe, pues solamente existe el interfaz web. Y aquí viene un poco de ejemplo cómo se organiza el interfaz web, que es a nivel visual ligeramente distinto a como se ven en el display, pero el motivo principal de esta diferencia es porque, como decía antes, va a depender de, se tiene que adaptar al tipo de display, al tipo de display con el que se está viendo ese interfaz de usuario. No es lo mismo verlo, por ejemplo, con un navegador en un portátil, en una pantalla completa, que verlo en un móvil pequeñito, donde, bueno, pues todo tiene que ser mucho más pequeño, y el interfaz se adapta automáticamente. Entonces, es ligeramente distinto a como se ve en un display, donde, en la pantalla táctil, donde siempre tengo la misma resolución, pero, por supuesto, siempre la configuración es la misma, los iconos son los mismos, los componentes son los mismos, los planos definidos son los mismos, etcétera. Entonces, las características principales de la interfaz web son que se pueden ver, se puede acceder a la interfaz web desde cualquier navegador estándar, sin ningún tipo de plugin o de configuración adicional, sea cual sea el sistema operativo que esté por debajo, Android, iOS, Windows, Linux, el que sea, con cualquier tipo de dispositivo, simplemente con que tenga un navegador estándar, pues es suficiente, ya sea una tablet, un smartphone, un portátil, un PC de sobremesa, etcétera, y la visualización se adapta automáticamente a ese tamaño de pantalla y navegador. Hay que resaltar que es un servidor web mono-usuario, pero multi-sesión, o sea, solamente tenemos definido unas únicas credenciales de usuario, pero ese usuario puede establecer múltiples sesiones paralelas para acceder a esa interfaz, por ejemplo, yo puedo tener el móvil, la tablet y el ordenador todos a la vez, accediendo a mi instalación. Es la misma estructura de navegación, incluyendo los planos que se ven en las pantallas táctiles, y la única diferencia es que realmente no se aplican las imágenes de fondo de las páginas y las zonas. Y bueno, pues aquí veríamos un poco, volviendo a la anterior, cuál es la estructura aquí, los accesos, digamos, de zonas, de seguridad, de programaciones horarias, etcétera, para acceder a una zona, y dentro de esta zona, pues aquí estarían las distintas páginas, y dentro de la página, pues aquí estarían los distintos componentes. Este es, digamos, el contenido de una zona, y en este caso, pues, esa página de selección de zonas, donde también tengo los distintos planos que haya configurado, y además, siempre me aparece el listado de zonas a continuación, para poder hacer de forma directa, sin necesidad de tener que pulsar en las áreas activas definidas en los planos, si no quiero. Y bueno, pues aquí nuevamente, pues un poco ejemplo de las zonas, de las partes de ajustes de usuario y de sistema. Desde un punto de vista del control de acceso en la visualización, hay que resaltar que cualquier página se puede proteger con contraseña, y hay hasta cuatro niveles jerárquicos de contraseñas configurables por el propio usuario. Y una vez que se introduce una contraseña, ya no se vuelve a pedir hasta que vuelva a la página de inicio. Como comentaba al principio, hay una página de inicio en las pantallas táctiles, de forma que, cuando yo accedo a la página de selección de zonas, o a cualquiera de las zonas, o a los ajustes de usuario, etcétera, todo eso puede estar protegido por contraseña. Tengo hasta cuatro niveles de contraseña jerárquicos, es decir, yo puedo decirle a una página, digo, bueno, pues yo sé que tú, yo quiero que tú tengas el nivel de seguridad 2. Si meto una clave 1, pues no voy a poder acceder, pero si meto la 2 o superior, puedo acceder, y además ya no me vuelve a pedir clave nunca más, hasta que vuelvo a la página de inicio. O sea que esa página de inicio en las pantallas táctiles sirve como una especie de fin de sesión de las claves de usuario. En el caso del interfaz web, pues como he comentado antes, hay un small usuario, hay un usuario y contraseña que se pueden configurar para iniciar la sesión, y luego el acceso a cada una de las páginas, pues se comparten esos cuatro niveles jerárquicos que se han definido en la pantalla táctil. Y nuevamente, se pide una única vez esa clave, una vez que se ha introducido, ya puedo entrar a todas las páginas que tengan un nivel de clave igual o inferior a la clave que he introducido, y hasta que no cierro el navegador o termina la sesión, que la sesión tiene un tiempo determinado en el que automáticamente caduca, pues no me vuelve a pedir nuevamente la clave para acceder a las distintas zonas. El modo ahorro, lo que se define en el modo ahorro son tiempos de inactividad para automáticamente, si no se toca nada en el display, vuelve a la página de inicio, y por lo tanto, se pide de nuevo las contraseñas en el caso de que se haya tenido que introducir para acceder a una zona protegida, y luego un tiempo de inactividad para, estando en la página de inicio, si no se toca el display, el display se apaga. Y lo que conseguimos con esto es, por un lado, un ahorro energético desde el punto de vista de que, bueno, pues evidentemente estamos consumiendo menos porque el display está apagado, pero también estamos haciendo, lo que estamos haciendo es alargar la vida del propio display, porque lo estamos apagando. Entonces, en el caso de que, bueno, pues si en una instalación no hay nadie y solamente se quiere tener el display encendido, cuando realmente estoy operando con él, pues hombre, lo lógico es que el display esté apagado y esté consumiendo menos energía apagado, y además esté ahorrando su propio tiempo, esté largando su propio tiempo de vida. Estos tiempos, por supuesto, se pueden desactivar, y entonces en tal caso, ni la pantalla, si yo voy a una zona y meto una clave, si desactivo esos tiempos, pues nunca irá de forma automática a la página de inicio y nunca desde la página de inicio se apagará el display. Pero no es recomendable, pues por estos dos motivos que he comentado, porque si he metido una clave, lo normal es que luego, pues vuelva a la página de inicio para que otra persona no venga y tenga ya ese acceso garantizado, y para el tema de apagar el display por el motivo del ahorro energético y alargar la vida del propio display. Y luego tenemos los gestos táctiles, que lo que hacen es permitir acciones directas, desde las acciones directas rápidas, desde la página de inicio, o incluso con el display apagado en modo ahorro. Por ejemplo, con un simple gesto sobre el display en horizontal, izquierda-derecha, o derecha-izquierda, o de abajo-arriba-arriba-abajo, puedo tener distintas acciones que pueden ejecutar escenas de entrada, escenas de salida, apagados en sentidos generales, etcétera, etcétera. Importante saber que se configuran cuatro gestos de forma independiente y que, como decía antes, se pueden ejecutar incluso con el display apagado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo instalada la pantalla táctil en la entrada de la vivienda, pues yo nada más llegar a casa, tengo el display apagado en modo ahorro, pero yo puedo hacer un gesto y con ese gesto ejecutar, por ejemplo, una acción de llegada. O justo lo contrario, cuando voy a salir de casa, no tengo que ir a la selección de zonas, voy a la zona de ajustes generales o de escenas generales y ahí decir escena de salida. No, simplemente hago gestos, hay una notificación sonora, un bip de que esa escena se está ejecutando y se ejecuta, por ejemplo, una escena de salir de casa. Desde el punto de vista de qué idiomas se pueden utilizar en el proyecto, bueno, pues se pueden configurar textos en el software de configuración para los nombres de páginas, para los componentes, para todos los estados y opciones de cada uno de los componentes y todos esos textos se pueden configurar en, bueno, pues hay soporte único de por lo que se puede utilizar carácteres chinos, rusos, hebreos, árabes, etc. Y luego están los textos de sistema que son textos específicos que no se configuran en el software de configuración, en el proyecto, no dependen del proyecto y en estos textos sí que hay una serie de idiomas predefinidos que son, bueno, pues español, inglés, alemán, francés, portugués y catalán. Y luego, pues hay, se dispone de un conjunto de más de 200 iconos pues para utilizar en tanto para el acceso a las páginas como para los componentes. Aquí hay un pequeño resumen del tipo de iconos que están disponibles para estas páginas y componentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!